Pero, indudablemente, si tiene que hacerlo, lo hará. Te veía, Adrián, moviendo la cabeza mientras escuchabas al ministro de Exteriores. No estás de acuerdo con estas afirmaciones del gobierno español. ¿Cómo lo ves? Primero, en realidad, la decisión está tomada, no está tomada. Hay versiones contradictorias. Bueno, es evidente que la decisión no está tomada porque si no ya se hubiese comunicado. Convengamos que el conflicto es muchísimo más complejo de la manera en que, bueno, los periodistas lo tratamos de mostrar porque nuestro trabajo, como decía un especialista a redactar, es reducir, es tratar de simplificar y mostrar todas las opciones que hay. Pero no es tan fácil una salida negociada a un conflicto como este en el que hay intereses comerciales y también intereses a nivel Estado. Ahora, ¿por qué hacía yo gestos con la cabeza? Porque realmente es muy preocupante que la situación se esté manipulando, no solamente en la Argentina, como había iniciado esto, con la nacionalización o la reestatización de una empresa que tiene un gran valor sentimental para todos los argentinos, por el legado que dejó cuando fue estatal en su momento, pero que se remonta a un pasado muy lejano, ¿no? Cuando esta empresa realmente había construido muchos hospitales, caminos, hasta aeropuertos también. Y después ya, cuando fue privatizada, cuando pasó a manos de Repsol, ya no era esa empresa, ya era una empresa con muchos problemas. Entonces, bueno, es normal que los argentinos, que la mayoría de la opinión pública, o por lo menos como lo demuestran las encuestas, estén a favor de una nacionalización, dado que, bueno, algo que aquí no se remarca mucho, lo que ha dicho el gobernador de una de las provincias, es que no se perforan pozos hace tres años, ni hay una intención de Repsol de tratar de explotar al máximo los recursos que tiene Argentina. De hecho, lo de Vaca Muerta, el yacimiento grande que han descubierto en Neuquén, se anunció a último momento y no se sabe tampoco de dónde se van a sacar los recursos para poder explotarlo. El tema es, a lo que me refería, que así como se manipula sentimentalmente esta cuestión en Argentina para lograr apoyo, ¿a qué se está manipulando también? Yo no esperaba una respuesta del gobierno español de este tenor. Estamos hablando de términos no ya diplomáticos, sino marciales casi, ¿no? El hecho de tomar represalias, el hecho de hablar de un quiebre de la relación fraternal. Pero, ¿cómo un señor que es un servidor público puede decir eso? ¿Qué relación va a tener, qué repercusión puede tener un problema con YPF en la que tengo yo con mis amigos españoles, por ejemplo? O sea, creo que ya estamos rozando el límite de lo que se considera sensato. Estamos en una posición de fuerza, de tomar posiciones de fuerza a la hora de empezar a negociar. ¿Vosotros cómo lo haces? Eso está claro. Y además, bueno, también en este enjambre de razones que hay, ¿no? En las cosas que pueden suceder, todos los puntos de vista que han dado son válidos. Pero quizá no alcanzan para contar, ¿no? También, por otro lado, bueno, en lo que a mi conocimiento respecta, yo fui a todos los años, desde 2008, a la presentación de resultados de Repsol, que hacen aquí en Madrid. Y, bueno, a mí me llamó la atención ya en 2009, cuando se hablaba de inversión todavía, que algo que parece un detalle, y es que el nombre de la empresa cambió aquí en España. Era Repsol YPF desde el año 99 y pasó a ser Repsol. En todos los membretes, en todas las mismas estaciones de las gasolineras, dejó de llamarse así. Y yo le pregunté a Antonio Gruffau, ¿por qué hizo esto? Y se quedó dos segundos mirándome y tuvo que pedir ayuda a un colaborador de él para que explicara que en realidad se trataba de una cuestión de marketing o algo. Pero lo cierto es que la desinversión empezó fuertemente. Y, bueno, a partir de entonces, quizás empezó a notar más, no por este detalle, sino a partir de ese periodo, ¿no? La antipatía por Repsol en la Argentina, de parte del gobierno y de otros grupos económicos, que quizás veían que podía llegar a haber interés. Y, por otro lado, el otro factor importante a destacar acá es, bueno, la utilización de esto de apelar a los nacionalismos para cubrir la crisis económica incipiente en Argentina, que se desaceleró el crecimiento del Producto Bruto Interno en diciembre. Y, bueno, aquí la crisis obvia que hay también. Que los dos gobiernos utilicen esto como una cortina de humo. Y es posible, hoy se está hablando más de esto, de Repsol, que de la caída estrepitosa de la bolsa. Ahora vamos a hablar también de la caída de la bolsa. Sí, pero se habla más, se habla más, está primero los titulares, pero en todos lados. Se ha pedido una ayuda.